chicos hay que ir para allá adri corre corre conmigo adri vamos a la misión una carrerita quien llega hasta allá vamos cambie fuera chicos ah no no puedo paursar uno porque estoy apretando el chip chicos pero no se preocupen llegamos en nada adri es súper lento como podrán ver no sigue la señalización que se va a traer hay clúster de datos en estos cerrados a coge los coge los coge ya veo acá he visto otro otro clúster de datos he visto acá hay uno yo lo cojo sólo pasas por ella ya tenemos tres esto que nos da estos clústeres sabes hay muchos salen para las habilidades y ellas sigamos sigamos son 10 no yo te voy a coger way si yo estoy cogiendo a 35 veces hay unos por allá cambio y fuera chicos hemos cogido 24 clúster cada velocidad aumenta súper esplida y se puede seguir mejorando necesito más nivel para los otros salto de altura como sus niveles exacto vale cógete el poder de volar yo mientras voy a acabar con el super salto que me había encontrado impulso aéreo vale 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 y luego salto de planeo y está 15 adri por dios se puede desbloquear como dices dale dale no problema vamos a seguir chicos cogiendo clúster acá está la misión pero también fuera y con el 35 clúster voy a seguir aumentando los poderes a ver que tenemos un sprint en el sprint carrera de daño reducida aquí más no se desbloquea nada más no ahora vamos a la otra el super salto el salto de planeo ese es de volar dices o no el de planeo te queda como volando ah vale no es y además lo aumenta ya pues así que se falta increíble chicos seguimos una zona que hay que no no sigue cogiendo por si acaso hay que encontrar una zona donde tenemos que matar ya tengo todos los que se puede pillar no digo que tengo todos los puntos que podemos pillar sino que tengo todos los puntos para las habilidades ya no hay más habilidades que desbloquear ah vale 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 si ya sé que no hay más habilidades ahorita estoy matando marcianos porque no sé hay una nave aquí ya no es la misión sino simplemente es como domina esta zona algo así me quedo cansado en serio rápido listo ah mira solo corriendo ya ah mira ya lo he completado eliminado punto clúster 22 vale ya vamos a la misión vale una carrera vale 3,2,1 y acción dale chicos ya llegamos es allá arriba super 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 salto ah amigo ella estiró junto a la torre es que está más cerca del metro antes de los lados recordado acá hay que lustrar a Adri hay que tripad hay que tripad hasta arriba A&D weuuuu uh weuuuu hay que tripad hasta arriba A&D de la montaña o de lo que sea a la naveittá estas ay no sé no sé como tripad digo como subir O sea, no sé, no sé No, no, he planeado mal, he planeado mal A ver, ayúdame a subir, por favor ¿Cómo se subió? He saltado, he saltado Y me he llegado al sitio Estoy saltando, pero... Ah, débloqueé ya la misión, ¿no? Sí Es acá Ahí está, activar punto Y ahora dice que vayamos más arriba Joder ¿Cuánto más arriba, Adri? ¡Hola, madre! No sea necesario Es el reactor de la nave aquí A ver A ver Voy a saltarle por un costado Y voy a agarrar a... Uy Muy nos mal, me agarré Espero, Adri, que me alcances Si te caes, fuiste Así que no te caigas Subiendo hasta arriba Oye, tenemos que romper toda esta nave, güey Acá hay que mirar otro clúster A ver, hay que subir más arriba ¡Súper salto! ¡No! No, no, me he golpeado, me he golpeado Me he golpeado, me he golpeado Sube, 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 sube Güey, me estoy equivocando en las teclas Sube, sube Me he equivocado, chicos Estoy equivocando en las teclas Cambio ¿Qué te hagas de la azul? Estoy haciendo madre la ruta, te digo ¡A la madre! Tenía razón No sabía que había todo esto ¡A la madre! ¡Me he caído! Me he caído No sabía que quede por ahí, güey No te lo hagas de ahí, güey Es que yo estaba bajando porque dije Ah, tiene razón Adri Voy a subir por donde a mí me dé la gana Adri Y voy a llegar igual Vamos a pasar, Luciano Ay no, tiene que ser por el otro lado, bro. Rápido, rápido. A ver, voy a subir como tú has dicho. Como persona normal, subiendo por aquí. No, no fastidies, me he caído. Adel, ¿ya la tienes? Porque ya no puedo llegar hasta allá. Sí, ya estoy a llegar todo el lado. Ya, cógela, cógela, cógela. O no perder el tiempo. ¿La tiene? ¡Eso! ¡El negro gana! Hemos logrado la misión. Revisen si tenemos poderes, por favor. Sí, tenemos otro poder, Adri. Sí, realmente. En supersalto. Salto de altura, más alto, güey. Más alto, flipa, o sea... No, eh. Ah, sí, de verdad. Vale, le voy a marcar otra misión. Ah, no, no sé seguir para allá, vale. Aún seguimos con la misión. Planea desde allá. Planea desde allá, Adri. Vamos, cambio y fuera. Actividad cooperativa. ¿Qué es esto? No sé, yo le he dado dos veces al escape porque... Ah, mira, ya está. Dice... Eh, muñeco de trapo, lánzate contra los coches, no sé qué pedo. Pero vamos al punto. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que buscar acá, Adri? Es un terido en mi casa. Muñeco de trapo, tienes que lanzarte contra los coches, no dice. Ah, vale. Lánzate, lánzate contra los coches, Adri. O sea, corriendo o a la verga, no sé. Pam. Ah, sí funciona, solo corre y choca coches, solo choca y revienta los coches. Solo choca los coches. Estoy sin adrenalina. No, tienes que hacer clic izquierdo y hacerte mucho daño. Ah, vale, vale, vale. ¡Hala madre! ¿Cuánto daño me estoy haciendo? 11, 12... Aquí no me gusta, supero. 15... Ya está superado. Me pregunto si me estás ayudando a hacer la misión o es independiente. Voy con 26.000, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto? Aprieta, chif. He llegado a 34.000, algo así. 24.000, yo llevo 66.000. Ah, vale. Ahora he casi 80.000. Uf, madre mía. Pego un mega salto y modo rastro. ¡Madre mía! 6.000. A ver, voy a ver cuánto me dan, porque me voy a dar control del suelo y... No, nada, casi, nada, casi. 17.000. 23.000. 29.000. Eh, 32.000. 38.000. ¿Tú cómo vas? Me alegro que se pueda hacer cooperativas. Ya, 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 voy por ciento... Ah, 50.000. Rápido, sigue. 52.000. 155.000. Dale, yo ahorita te alcanzo. 155.000, dijiste. 60.000, voy ahora. Un ratito. Es que lo voy a detener el personaje ya, para que se pare. ¿Ves? Ya falta nadar y completala si puedes. ¡Wiii! ¡Oh, madre mía! Cómo me estoy dando duro. Ah, cuando hace clic derecho y la cámara se aleja, ¿sabes? Sabes que lo más raro hay muchos clúster y ahorita no logramos darle a ninguno. Sería bueno darle algún clúster, ¿sabes? Y la misión que dice hacer por acá, no entiendo. Chicos, me estoy aumentando la salud, me estoy comprando salud mejora. 2.000 está, Adri. Luego, hay daño, Adri, habilidades de daño. Daño con pequeñas armas, aunque sea esa habilidad. ¿Qué más me aumento? Y luego combate. Cuerpo a cuerpo con superfuerza, Adri. Hay una habilidad cuerpo a cuerpo con... No, no poder. No, no, no quedo sin tiempo. No quedo sin dinero. Hay vehículos, Adri. Habilidad de nitro en el coche. 2.000 está, ¿la puedes comprar? Pero te he completado, chicos. Eso, cambio y fuera. Bueno, seguí en 15 puntos. Se va a hacer otra secundaria. Espera. Joder, Adri, ¿cómo le hiciste eso? Ay, Dios. ¿Habéis dicho? Confirma, confirma, confirma. Listo. Adri, vas a matar, güey. Me queda poca vida. Adri, ¿cómo le van a matar? No había daño amigo, ¿eh? No sé, pero literal. O sea, veo mi vida en rojo. Pero ahí yo la mando más lejos. Acepta, acepta, por favor. Hay que hacer esta. Batalla de tanques, dice. No sé qué será. ¿Tú sabes? Tanques. ¡Destruya al enemigo! ¡Destruya al enemigo! Ya, ya, ok. ¿En qué son esos cuadrados? No entiendo. Ah, hay que romper esos. Vale. Yo me voy por acá. Tú vete por allá. Mira, no puedo pisar por aquí el coche. Sí, yo también me quedo atorado. No sé, eh. No, ¿voy yo por ahí? Voy a ir dentro de la paleta. Yo voy por acá. Mira, no me vuelto, tengo atrapado. ¡Tampoco sale por aquí! ¡Qué asco de coche! Por la izquierda, sí, ya sea. Es que lo malo es que se gira para donde tú estás viendo, ¿sabes? Ah, da igual donde dispares. Hay objetivos principales, pero si destruyes otras cosas, también te dan punto. Ah, vale. Vale. Yo aquí solo queriendo matar eso, ¿sabes? La gente. Ah, explícate, ¿no? No sueltes el click derecho y vas a hacer mucho daño. No sueltes el click derecho, ¿vale? No sueltes el click derecho, Adri. Vale, y te va a dar mucho daño. Muchísimo daño. No sueltes el click derecho. ¿Me estás haciendo caso, no? Muy bien. Sí, sí. Porque también veo que está aumentando rápido. Oye, Adri. Se me ocurrió algo. Sí, claro. Hay una cúpula ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Has visto la cúpula esa? Sí, hay que destruir unas especies de navecitas que hay arriba. Ajá, es lo que estoy haciendo, pero no se puede. No nos permite romper esas navecitas, ¿vale? Así que olvídalo. Se puede, Agud. Zata. A mí no me deja. Yo lo probé. Es que es abajo, lo que le está dando la alimentación, creo. A él trata tú de darle, por favor. Yo no veo nada a él. No veo a nadie, en serio. Pues habrá que irse a otro sitio, ¿no? Ah, sí, pero ya la completamos. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Completado con... ¿Pero nos anda el oro? Casi. ¿Lo hacemos otra vez, Guti, que nos den el oro? Vale, vale. A un segundo lo hemos hecho, chicos. Listo, chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay. Así que chau.